En San Juan de Río Seco, en Cundinamarca, su administración ejecuta obras de infraestructura que generen progreso para su comunidad. En este momento, un proyecto que nació aquí en el año 2016, que hicimos con el DNP de unas placas huellas por 1.500 millones de pesos, donde nos asesoró la federación. También estamos haciendo un acueducto en el municipio por un valor cercano a los 9.000 millones, 10 tramos de placas huellas, 2 colegios. En fin, en este momento llevamos una inversión que casi alcanza con la gobernación y el nivel nacional más de los 34.000 millones de pesos. Nosotros en vivienda hemos hecho unos mejoramientos, 40 mejoramientos consistentes en habitaciones y 50 unidades sanitarias. Hemos tenido una dificultad en el proyecto de vivienda nueva debido a que se articularon algunos proyectos con regalías en la administración anterior y el Banco Agrario no los han podido entregar. Sin embargo, la Contraloría General de la República está pendiente y estamos prestos a cerrar ese tema en los próximos meses para articular un proyecto de vivienda rural. Nosotros tenemos un programa modelo con población diversamente hábil, se pasó de atender 50 niños a atender más de 120, se pasó de dos profesionales a tener seis. Tenemos un modelo que ha sido ejemplo por la Contraloría de Cundinamarca, donde se ha visto el cambio en los niños. Tenemos un programa centro día con el adulto mayor, donde atendemos más de 200 abuelos y aparte de alimentación les damos cultura, recreación. Con la mujer hemos hecho con varias asociaciones programas productivos, con aso damas y estamos próximos a construir la casa de la mujer. Nuestro municipio de San Juan de Río Seco es el segundo a nivel de cantidad en café y el primero a nivel de calidad. En Cundinamarca tenemos un proyecto por 640 millones de pesos con la Federación de Cafeteros, con la Secretaría de Agricultura del departamento, donde estamos dando el fertilizante desde que se siembra el café hasta que produce, donde beneficiamos a más de 800 familias con este proyecto, es el más grande de Cundinamarca. También hemos trabajado con el proyecto del caucho, con la ganadería y en la construcción de reservorios para poder optimizar el uso del agua, donde llevamos más de 30 años.